Crescan sanos y felices, una buena niñera debe pasar tiempo de calidad con ellos, así que hoy voy a participar en todo lo que hagan. ¿A qué quieren jugar? ¿Un partido de ping pong? ¿A la casita? ¿Fútbol? ¿Leer un libro? ¿Está de ti? ¡Tienen que querer jugar a algo! ¡Ya sé! Una hora después. Aquí tienen un hermoso juego de cubos didácticos y divertidos. ¡Vamos a jugar! Bien, ahora po... ¿Podremos... ¿Ahora podremos jugar? ¿Quién quiere crear lindas cosas con estos cubitos? ¡Vamos! ¡A la hechicera espera ya su mirada medieval! Capaz de a la sangre congelar y a una armadura aplastar. ¡A la heroína no espantó, valiente como el corcel! Más un hechizo la bruja lanzó, los hizo desvanecer. ¡A la heroína no espantó, valiente como el corcel! ¡No! ¡Esta es mi oportunidad de jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ah! Sabía que podíamos jugar algo juntos.